hola amigos que tal bueno tal y como os prometí en días anteriores yo estoy usando el facebook lead builder el software este que estoy promocionando cada uno lo usa como sea como quiera yo lo usé para lo que es es decir coger un grupo yo coge un grupo cualquiera y el grupo tiene miembros simplemente yo le voy a dar clic a ver este en este no estoy le voy a dar a join y voy a buscar uno en el que sí que esté porque tenéis que estar unidos a los grupos si no estáis unido al grupo no podéis porque tenéis que ir a los miembros y pues mirad si aparecen los miembros así tenéis que ir hasta abajo y empezar a recolectar los todos le voy a dar a simón y otra vez ya le tenéis que poner todos esto es un poco rollo pero hay que hacerlo así si no no nos pilla yo voy a dejar estos poquitos no voy a hacer más le voy a dar clic al botón del facebook facebook list builder clic ahí está y me lo ya está así de fácil sólo ha sacado 221 porque sólo ha sido 221 a ver cosas que tenéis problemas vosotros aquí pone jonathan jiménez y luego jonathan jiménez gmail 1 judí bla 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 gmail monserrat gmail bla 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 gmail veis que todos son gmail bueno pues estos correos evidentemente son o no reales hacen una mezcla con el algoritmo y lo que el software nos dice muy al principio cuando lo compramos es que la fiabilidad es del 30 al 60 por ciento no esperen el 100 por ciento si estáis y luego estas listas que surgen 20 aquí ya tengo la lista voy a pegarla estas listas que surgen las vamos a usar pero no para hacer email marketing el email marketing con estas listas no va a funcionar vais a tener una punta tremenda de de rebotados y eso es malísimo para el email marketing que vamos a hacer entonces bueno pues lo que vamos a hacer el proceso que yo hice es me fui a mi business manager y me creé una audiencia una audiencia personalizada con el coste de mover coste me fight entender el coste me fight selecciona una una lista veis aquí dice adicionar como csv o txt yo le doy a habló a fake file y simplemente pongo el el txt que me haya generado aquí no lo voy a poner porque ya lo he hecho esto es simplemente para efectos de grabar y lo que yo hice fue esta esta que se llama test y como veis es chiquitita son sólo 200 con 200 no hacemos nada es poquísimo que vamos a hacer con ella pues lo que vamos a hacer una vez que ya la tengamos lista es nos vamos a ir nuevamente aquí y hacemos un local hay local hay local hay selección el origen que es esta y le doy aquí el país que yo yo haya seleccionado coger el país del grupo es decir si coges un grupo de eeuu pues que el país tiene que ser eeuu si coges un grupo de guatemala pues tiene que ser de guatemala y así para que tengáis mayor posibilidades yo lo hice lo voy a cancelar ya que está mi local like look a like y veis que han salido 764 mil personas a estas sí que les hice el anuncio voy a irme a los anuncios ley no voy a ir aquí a las manager y en los anuncios hice uno con un producto que seleccione para los intereses específicamente de ese grupo ese que pongo como veis tuvo bastante engagement mil 148 salió baratito sólo como a 16 veis yo voy a ver si me doy clic para que veamos todo todo como fue ahí está a 0 16 le puse un presupuesto de 30 diarios 30 pesos mexicanos porque trabajo de los mexicanos y del 29 28 hoy lo he parado ya ha habido conversiones con este con este público hubo me parece que fueron cinco conversiones la oferta me pagaba cinco dólares el 5% son 25 dólares 30 pesos por del 21 al al 28 son siete días 7 por 30 lo voy a hacer en directo más o menos a como está ahora más o menos a como está ahora más o menos el dólar 10 con 50 fueron 5 conversiones por 5 son 25 esto menos 25 me va a salir negativo en gané 14 14 dólares con 50 centavos en mi oferta no está mal para un público que es un que en teoría es malo y que no no debería de funcionar porque insisto es lo que saca el software en los grupos pues son correos que pueden o no ser aleatorios entonces el grado de acierto es del 30% ya con ese 30% ya podéis hacer cosas entonces bueno así es como como lo estoy trabajando voy a subir voy a seguir yo trabajándolo así es un poco molesto por el estar dándole clic 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 y si es un grupo que tiene trescientas mil personas pues los podéis poniéndolos tiene 300 mil personas pues los podéis morir dando clic hay bots que hacen en el auto clic y podéis usarlos si queréis trabajarlos ojo tiene un limite no me acuerdo cuál es el límite el límite de facebook el server no tiene límite pero esto sí creo no estoy muy muy segura que facebook sólo nos deja poner un máximo aquí en pantalla de 30 mil personas de todas maneras son muchas 30 mil pues entonces vais a tener que hacer capturas de correos de un máximo de 30 mil miembros para que no os vayáis a engolosinar con grupos de 200 mil personas y luego no podéis cogerlos todos porque facebook aquí tiene un límite y ese límite creo que es de 30 mil es que yo no he llegado en el máximo creo que me lo paro en 29 mil o una cosa así entonces hay un límite bueno pues ya tenéis la estrategia ya tenéis cómo hacerlo y adelante seguir con nuestro trabajo buscando ofertas cpa y a trabajar con ello una última precisión aquí yo no puse intereses no puse intereses porque ya están con los de la lista entonces ya no tenemos que ponerlos ya ya es simplemente coger el en la oferta e ir y sin intereses porque ya van van directos evidentemente que sea un producto que vaya acorde al grupo si coges un grupo de dietas pues que sea un producto de dieta si coges un producto de deportes pues que sea de deportes en los grupos tienen que ir las ofertas tienen que ir acorde bueno ahora sí eso es todo y nos vemos en un siguiente vídeo